Muy buenas gente, que tal? Vamos a ver Capricornio para el día de hoy Comenzamos por la salud Bueno, la verdad que vamos a estar muy mimosos Muy con ganas de que nos quieran, de que nos abracen Bueno, no es nada malo, vale? Vamos a estar un poco como entrañables Entonces, bueno, estamos tiernecitos, pues a ver, que nos acurruquen y nos quieran, vale? Déjate querer en el día de hoy, que te hace falta Y te va a venir muy bien, claro En cuanto a lo laboral, lo económico, el dinero Hay noticias que no terminas de pillar Hay cosas alrededor tuyo en tu entorno económico Ya trabajes para ti, como si trabajas para otra persona Cosas alrededor tuyo de las que no tienes conocimiento Tienes que investigar un poco Y a poco que te abras y empieces a percibir Te vas a dar cuenta de que hay cosas que se te escapan, vale? Que hace falta que te enteres En cuanto al amor El amor es un día hogareño Un día para estar con tu pareja Tranquilamente No veo salidas así, con por lo menos ganas de salir Ni nada, pero simplemente en casa vas a estar muy bien, vale? Para encontrar pareja es un día Indicado Con buena suerte Digamos en tu círculo más Más interno A lo mejor en una reunión familiar Una reunión muy íntima Es posible que encuentres a alguien bastante interesante en el terreno amoroso ¡Gracias! ¡Gracias!